Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos Hermanos, los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Ustedes en otro tiempo desobedecieron a Dios, pero ahora, al desobedecer ellos, han obtenido misericordia. Así, también ellos que ahora no obedecen, con ocasión de la misericordia obtenida por ustedes, alcanzarán misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios, qué abismo de generosidad y de sabiduría, de conocimiento el de Dios, qué insondables sus decisiones y qué errasteables sus caminos. Quien conoció la mente del Señor, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que me escuche, Señor, tu gran bondad. Que me escuche, Señor, tu gran bondad. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Que me escuche, Señor, tu gran bondad. Mírenlo, los humildes, y alégrense. Busquen al Señor y vivirá su corazón. Que el Señor escuche a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Que me escuche, Señor, tu gran bondad. El Señor salvará a Sion, reconstruirá las ciudades de Judá y las habitarán en posesión. La estirpe de sus siervos la herederá. Los que aman su nombre vivirán en ella. Que me escuche, Señor, tu gran bondad. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Si permanecen en mi palabra serán mis discípulos y entonces conocerán la verdad, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. En aquel tiempo decía Jesús a uno de los principales fariseos que lo había invitado Cuando des una comida o una cena No invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos Porque corresponderán invitándote y quedarás pagado Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos Dichoso tú, porque no pueden pagarte Te pagarán cuando resuciten los justos San Pablo nos dice que el llamado de Dios Es irrevocable, es final, o sea, no puede ser reemplazado, no puede ser quitado Que las palabras de Cristo duran para siempre Y que son para todas las eras Y que no envejecen El gran santo que celebramos hoy, San Carlos Borromeo Por seguro Vivió en una época en que la iglesia estaba en gran decadencia Fuera de la iglesia, dentro de la iglesia Y en la oración colecta de hoy Presten atención a la parte donde dice Le pedimos al Señor al Espíritu con el que llenó el Espíritu de San Carlos de Borromeo Para que su iglesia constantemente sea renovada El Espíritu de renovación constante en la iglesia Que nunca nos cansemos Que nunca dejemos de ser fervientes Que siempre nos asemejemos a Cristo Uno de los amigos de los frailes Siempre nos da consejos sobre diferentes cosas Sobre las cuales debemos hablar Y una de las cosas que nos recomendó Catherine Es hablar acerca del breviario más Hablar más acerca de las enseñanzas De los santos Que están bien descritas en el breviario El breviario son las oraciones que se dicen oficialmente Que rezan los religiosos y los sacerdotes Y muchos laicos aquí rezan el breviario Y la lectura para el día de hoy Para San Carlos Borromeo Pensé rezarla junto con ustedes Porque nos da consejos muy prácticos Y nos habla específicamente Al clero En su época del siglo XVI Pero esto es para cada uno de nosotros Puede ser aplicado a todos ustedes también Y él dice Admito que todos somos débiles Pero si queremos ayuda del Señor Dios nos ha dado los medios para encontrarla fácilmente Un sacerdote puede desear vivir una vida buena y santa Como sabe que debería serlo Puede que desee ser casto y reflejar Las virtudes celestiales en la forma que vive Sin embargo no toma la resolución De usar los medios apropiados Como la penitencia, la oración Evitar las malas conversaciones Y amistades peligrosas y dañinas ¿Acaso no es esto lo cierto en todas nuestras vidas? No evitamos las conversaciones malas Ni las amistades peligrosas o dañinas Él dice Otro sacerdote se queja de que apenas Entra a la iglesia a rezar el oficio O a celebrar la misa Mil pensamientos llenan su mente Y lo distraen Antes que Dios Pero que hacía Él en la sacristía Antes de salir a rezar el oficio O a celebrar la misa Como se estuvo preparando Que medios utilizó para Colectar sus pensamientos Y permanecer compuesto ¿Acaso no todos caemos en eso? En descomponernos No solamente antes de orar Sino a lo largo del día Todos sabemos lo que quiere decir Tener el espíritu De caos en nuestras vidas En donde no estamos compuestos San Carlos Borromeo Nos enseña Que Más adelante en las lecturas Dice que Hemos de tener un espíritu De compostura Antes, durante y después Todo el día Él dice Quisiera que les enseñe Cómo crecer En las virtudes Y cómo si ya están Compuestos en la oración Pueden estar incluso Más atentos La próxima vez Decidele a Dios Una alabanza más agradable Escuchen Pongan atención Les diré Él dice Si una pequeña chispa Del amor de Dios Ya arde dentro de ustedes No la expongan al viento Pues puede extinguirse No la expongan al viento La chispa de Dios Cuando una vela A veces es expuesta al viento Puede extinguirse Lo mismo Puede pasar con nuestras almas En la vida de gracia Si somos expuestos Demasiados A aquello que es dañino Aquello que puede infectar Nuestras almas Fácilmente podemos Extinguir la gracia De Dios Y la vida de recolección Dentro de nuestras almas Él dice Él dice Mantenga la estufa Bien cerrada Para que no pierda calor Y se enfríe En otras palabras Eviten distracciones Lo mejor que puedan Pasen tiempo en silencio Con Dios No pasen su tiempo En plática inútil Permanezcan en silencio Con Dios Todos nosotros Necesitamos tiempo A diario Pasar tiempo En silencio Con Dios Con el Señor En especial Aquellos de nosotros Que estamos ocupados Necesitamos incluso más Todo se puede beneficiar De 10 o 15 minutos De tiempo en silencio Usualmente Lo primero en la mañana Es el mejor momento Pasar tiempo En silencio En recolección En meditación Con Dios La mayoría de mis amigos Que están casados Que tienen hijos Les dirán que el mejor momento Probablemente sea en la mañana Antes de que los niños Se levanten Antes de todo El desorden Pasar tiempo En silencio Con Dios Quizás Con su magnificat Quizás Con su libro de oración Una taza de café No hay nada malo En ello Para que uno Esté bien despierto Pasar tiempo En silencio Con Dios Y esto tendrá efecto En el resto del día Inténtelo Si no están acostumbrados A pasar Tiempo de recolección En la mañana Quizás Esperan hasta el final Del día Tampoco hay nada malo Con eso También debemos hacerlo Pero hace una Verdadera diferencia Cuando pasamos tiempo En silencio En la mañana Ayuda Nuestra estufa Ayuda Que la flama Del amor de Dios Nos extinga A lo largo del día Él dice Y aquí Él está dirigiendo Hacia Los clérigos Sacerdotes Hermanos Demos en cuenta Que para nosotros Los Hombres de la iglesia No hay nada más necesario Que la meditación Debemos meditar Antes Durante Y después De todo lo que hagamos El profeta dice Besaré Y luego Entenderé Él dice Cuando Den los sacramentos Mediten sobre lo que están haciendo Cuando celebren la misa Reflexionen Sobre el sacrificio Que están ofreciendo Cuando recen Piensen en las palabras Que están diciendo Y el Señor A quien están hablando Cada vez que esta lectura Llega cada año Me llama La atención Mucho En especial Cuando estamos orando Para meditar No solamente Diciendo las palabras Sino A quien van dirigidas Esas palabras A quien les decimos Esas palabras Esas palabras No son solo Palabras vacías Que nos repetimos A nosotros mismos Para hacernos sentir mejor Sino cuando rezamos Es simplemente rezamos Para darle Alabanza y adoración Y agradecimiento A Dios No solo Para hacernos sentir mejor A nosotros mismos Sino Estamos rindiendo Alabanza a Dios Y donde A donde van dirigidas Nuestras palabras A quien está enfocada Nuestra mente Me puedo sentar aquí Y decir esto es muy fácil Pero no lo es La oración y la meditación Son trabajos muy difíciles Es algo del trabajo Más duro que haremos En nuestras vidas Pero vale la pena El esfuerzo Vale la pena Hacer esto a diario Y habrá días En que serán mejores Que otros Puede que haya días Que Estemos más atentos Que otros días Él dice Cuando cuidan Del pueblo de Dios Mediten Sobre la sangre Del Señor Que los ha lavado Que los ha purificado De esta forma Todo lo que hagan Será Obra de amor Es la forma En que fácilmente Podemos superar Las innumerables Dificultades Que debemos encarar A diario Que después de todo Son parte De nuestro trabajo En la meditación Encontramos la fortaleza Para llevar A Cristo Para dar a Cristo A luz Dentro de nosotros mismos Y en otros hombres En la meditación Damos a Cristo A luz En nosotros mismos Una y otra vez La luz de Cristo Nace Renace En sus almas Y en mi alma Y en las almas De los demás ¿Acaso no es eso Lo que el Evangelio Nos propone? Cuando Jesús Dice No inviten A aquellos Que les puedan Devolver Lo que les están dando A aquellos Que les pueden pagar Inviten A los pobres A los lisiados A los ciegos No se enfoquen En ustedes mismos Sino reconozcan A Cristo En los demás Y esto Exige gran humildad Poder reconocer El llamado De Cristo La voz De Cristo Que nos habla En su pueblo Hace como un año Atrás Un sucedote Publicó un libro El padre Paul Escalía Él es el hijo De Antonín Escalía Quien Fue Él acaba de fallecer Recientemente Hace un par de años Él fue Una gran figura En nuestra sociedad Y era un modelo De liderazgo Para nuestro país Y su hijo Publicó un libro Llamado Sermones en tiempos De crisis Doce homilías Para animar El alma Nada más Quiero Sostener Este libro Para que la gente Lo compre Para sus sacerdotes A veces La gente Siempre busca Cosas Que comprar Para sus sacerdotes Para darles De obsequio Este sería Un gran Libro Para comprar Para su párroco Y en este libro La razón por la que lo menciono Es porque hay una homilía Aquí Por el santo de hoy San Carlos Borromeo Es una homilía En donde San Carlos Borromeo Está exhortando Al pueblo De su época Para que salgan Y sirvan Y no solamente sirvan Con palabras Sino sirvan Con acciones Porque podemos Servir Podemos predicar Y enseñar Pero Nuestra enseñanza Es la enseñanza Respaldada Por nuestras acciones San Antonio de Padua A menudo decía eso En su propia enseñanza Es lo que hacemos Está siendo Inflamado Por nuestras Acciones Este libro Lo pueden conseguir En el catálogo religioso De EWTN Está titulado Sermones en tiempos de crisis Por seguro Nos encontramos En cualquier época De crisis En la iglesia de hoy Pero Cuando Lean este libro Dentro del contexto De la historia De la iglesia Verán que Las crisis Que vivimos La crisis Que vivimos hoy No es nada Con comparación Del pasado Siempre va a haber Tiempos de crisis En el tiempo De crisis En tiempos de crisis Que hacemos Reconocemos Como San Pablo Dice Que los dones Y el llamado De Dios Son irrevocables Que Dios Nunca Retira Su favor De nosotros Puede que nosotros Retrocedamos De Dios Y por seguro Lo vemos Pero Dios Nunca deja De acercarse A su pueblo Dios nunca deja De llamar A su pueblo Para que Se arrepienta Y a la conversión Y a La vida De gracia De la vida Ambas Debara ¡Buen Miss Da